¿Por qué no veo tantos árboles como me cuenta mi abuelo que él veía? Mi tío me ha contado que antes la playa era mucho más grande y el cielo se veía azul. ¿Por qué yo muchas veces lo veo gris? ¿Por qué dicen que hay animales que pueden dejar de existir? ¿Cómo afecta la deforestación a la vida de los animales? La tecnología ayuda a los guardabosques a proteger la naturaleza con el uso de la inteligencia artificial, la nube y teléfonos reciclados que dan vida a los guardianes en la cordillera de Nohuelbuta, en Chile. Estos minicomputadores solares se colocan en la copa de los árboles para detectar y analizar todos los sonidos que reciben de los bosques, aprender de su biodiversidad e identificar amenazas. En un inicio, seis guardianes se concentraron en aprender sobre el zorro de Darwin, una especie en peligro crítico de extinción y eslabón crucial en la cadena del ecosistema con alto valor de conservación. Sin embargo, ahora con 70 guardianes, se identificarán alrededor de 20 especies en la zona con el objetivo de desarrollar un estudio de la biodiversidad de la cordillera de Nohuelbuta, en Chile. La tecnología está llegando también a México, en la Reserva Estatal SILAM del estado de Yucatán, que está dominada por ecosistemas de humedales de manglares y considerada un área de conservación del jaguar de prioridad 1. En este proyecto, no solo se escuchará el bosque con los guardianes, sino también será monitoreado con cámaras trampa en tiempo real y offline. La Universidad Politécnica de Yucatán desarrollará el entrenamiento y pilotaje de redes neuronales para la identificación y clasificación de jaguares con los datos recolectados. Los guardianes también están contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en la península Osa de Costa Rica y llegarán próximamente a la Reserva Llama Coaque de Ecuador. En Huawei estamos comprometidos a crear un futuro más sostenible e igualitario para todos, al proteger el medio ambiente y fomentar la alfabetización digital para no dejar a nadie atrás en el mundo digital. Yucatán